Tal vez has escuchado hablar sobre los snipers, si lo has hecho sabes que son super interesantes, ser un sniper no es cualquier cosa, se necesita años de entrenamiento y preparación, no solamente se trata de saber disparar, tienes que tener una excelente coordinación y precisión, debes de saber respirar sin que afecte tu tiro y debes de ver todos los videos de wefere, muchas veces de ello depende que salga bien la misión, así que hoy te voy a contar sobre los snipers y el mejor francotirador que ha existido en la historia. Cuando hablamos del mejor sniper tal vez te recuerde a cuando juegas a Call of Duty o Battlefield y estos juegos que nos pueden dar una pequeña idea de lo que se trata, pero en realidad no es tan fácil como en un juego lo puede hacer parecer, y hay que tomar en cuenta muchos factores desde el aire hasta tu propio estrés, un sniper necesita demasiada precisión, paciencia y saber controlar su respiración, imagínate solamente tener una oportunidad para cumplir tu misión, porque muchas veces es así, la mayoría de las veces los objetivos están en movimiento o hay poco tiempo para hacer su mejor tiro. Hablando de el mejor sniper o francotirador de la historia, podríamos referirnos a alguien que haya hecho el mejor tiro en términos de distancia, o el que tiene el mayor número de bajas por así decirlo, que es lo que te pasa cuando ves los videos de wefere pero no te suscribes, no es broma, no te va a pasar nada, no te vas a morir, relájate. Pero bueno, el día de hoy te voy a contar acerca del francotirador más letal que se conoce, la persona con la que mayor número de muertes, tal vez has escuchado de Chris Kyle, el soldado americano que fue la inspiración de la película American Sniper, el departamento de defensa afirma que tiene 160 muertes a su nombre, pero bueno, esta es una de las historias de francotiradores más conocidas en todo el mundo, pero tal vez no lo sabías y te suena irónico, ya que Kyle fue asesinado de un disparo de un campo de tiro en Estados Unidos. Otro sniper del que podríamos hablar según algunos medios británicos es de un Royal Marine que nombraron el sniper más letal de 2015 con 173 muertes, tiene 13 muertes más que Chris Kyle aunque su nombre no ha sido tan mencionado, pero aunque no lo creas ninguno de estos snipers está cerca del que vamos a hablar hoy, existe una historia de un francotirador que llegó a matar a más del doble de enemigos que estos dos, se trata de Simo Haya y era un teniente del ejército finlandés que reportó haber matado entre 505 y 542 personas, las víctimas de Simo fueron rusos y fueron asesinados durante la guerra de invierno y te preguntarás, ¿cuál fue la guerra de invierno? pues déjame decirte que fue un conflicto entre Finlandia y la Unión Soviética que inició en 1939 y duró solamente 3 meses, ese es un corto periodo de tiempo, pero fue suficiente para que Haya se convirtiera en el mejor sniper que haya existido, incluso los asesinatos de Haya fueron grabados por los soldados finlandeses, el número de víctimas de la guerra en esos 3 meses fue de alrededor de 25.900 finlandeses muertos y 126.900 rusos muertos ahora, y entonces te preguntarás si 3 meses fueron suficientes para que Salmo Haya matara a 500 personas, ¿cuántas personas habría matado para convertirse en el mejor sniper del mundo? pues te cuento que el 22 de diciembre de 1939 un documento del estado indicó que Haya había asesinado a 138 personas, el 26 de enero de 1940 fueron 199 personas, el 17 de febrero de 1940 mató a 217 personas y el 7 de marzo de 1940 mató a 259 personas, ese día no fue tan buen día para él ya que estaba seriamente herido, una bala de la armada roja le dio directo en la cara, pero bueno de eso ya hablaremos un poquito más adelante, aunque le dispararon en la cara sus heridas no la detuvieron y tuvo una muy muy larga vida, nació en 1905 y vivió hasta el 2002 a la edad de 97 años, habiendo matado más de 1300 personas como francotirador, pero te preguntarás Wéfere, ¿quién era este hombre y por qué nunca habíamos escuchado de él? así que te lo cantaré bueno, el finlandés contó todo tipo de historias acerca de él ya que, bueno, fue el centro de atención de mucha propaganda, en esos tiempos los seres de guerra eran una importante pieza de la historia de las naciones usadas para fomentar el orgullo entre sus pobladores, era una forma de mostrar al pueblo lo que el ejército estaba haciendo y hacerlos sentir protegidos, o sea, básicamente era como hacerle publicidad a sus mismos soldados para que no solamente la gente se sintiera protegida, sino también para motivar a más personas a unirse al ejército, Haya nació en Finlandia, muy cerca de la frontera con Rusia, ahí vivió hasta la edad de 20 años cuando se volvió voluntario en la guardia civil finlandesa, ya que sabría que sería de gran ayuda, pero antes de inscribirse fue conocido por ser un gran cazador y hasta ganó algunos premios de competencia de tiro, algunos dicen que tenía tantos trofeos que su casa estaba llena de ellos, así que al parecer Simo ya tenía mucha experiencia apuntando con un arma para cuando entró a la guardia civil, cuando finalmente se enlistó para ser francotirador en el ejército finlandés, sus campos de batalla fue casi siempre que fueron de nieve, por eso hay tantas fotos de él vestido de blanco por poder camuflajearse con la nieve, al parecer los soviéticos no les iba bien en términos de vestimenta, ya que siempre iban vestidos con su uniforme normal, esto los hacía demasiado visibles en el campo de batalla, por otro lado Haya era increíblemente difícil de ver, así que los medios finlandeses empezaron a llamarlo el soldado invisible, puedes creerlo casi como si tuviera los superpoderes, también era llamado la muerte blanca, bueno, y que más sabemos de él, pues según Business Insider, él esperaba a sus víctimas, a veces hasta 300 metros de distancia, pero usualmente esperaba que estuvieran a 150 metros para disparar su tiro, como era casi invisible por su camuflaje, sus enemigos nunca sabían que estaban siendo acechados por la muerte blanca, como lo llamaban y terminaban siendo sorprendidos cuando uno de sus compañeros moría instantáneamente sin saber quién o qué los atacó, la BBC la entrevistó algunas veces, así que podemos saber que Haya era lo que llamaríamos un loco finlandés que disfrutaba la vida salvaje, sus hobbies eran esquiar, ir de cacería y dispararla a diferentes objetos, el mismo artículo decía que una vez los rusos le tenían tanto miedo que trataron de matarlo con morteros, bombas y montones de balas, para tratar de terminar con Rusia y su arma secreta Haya, pero aún así no lo lograron, aunque no lo creas, Haya decía que para él su profesión de sniper era como ir de cacería y que no se sentía culpable de hacerlo, él decía yo solamente hice mi trabajo y lo hice lo mejor que pude, y vaya que lo hizo, su récord es muchísimo mayor que el de todos los francotiradores por debajo de él, también la BBC escribió que también se volvió maestro usando sonidos, humo y artillería para cubrir sus movimientos cuando cambiaba de posición, se decía que Haya era casi obsesivo por encontrar la posición perfecta para disparar, para él era una posición de tiro, era como uno de los factores más importantes para hacer el mejor tiro, algo muy curioso es que los fusiles usados para esa época como el M28-30 usado por Haya, no tenían mira telescópica, como en estos tiempos, pero era el arma que él había usado para cazar toda su vida, entonces estaba muy familiarizado con ella y lo conocía perfectamente, esto lo hace aún muchísimo más impresionante, porque pudo superar los números de los demás cuando él nunca utilizó una mira telescópica como las que tenemos hoy en día, seguramente que su vista era excelente, se dice que cuando era niño Haya cazaba pájaros en el bosque, para cazar estos pequeños animales necesitabas darles un tiro certero, por esto se dice que los cazadores muchas veces son los mejores snipers, se pueden enfocar en un objetivo en movimiento y esto les da experiencia que necesiten para hacerlo en la guerra u otras situaciones que impliquen mucho estrés y poco tiempo para hacer un tiro, cuando era joven Haya también aprendió a ver los efectos del aire y la lluvia en las balas y también todas las condiciones que afectan para disparar en los bosques, parece que es cierto que todo se regresa o parece que así fue en el caso de Simo Haya, ya que su vida como francotirador del ejército terminó para él cuando en un mal día, en un enfrentamiento con el ejército rojo, recibió un disparo en la cara que le voló casi por completo su mandíbula, por lo que el resto de su vida de Simon fue muy complicada, digo pudo sobrevivir a una muerte casi segura, pero imagínate lo complicado que pueda hacer perder tu mandíbula, Simo pasó por 26 cirugías pero su cara nunca pudo volver con la normalidad, aún así Simo continuó utilizando sus armas, se dedicó a cazar por el resto de su vida y seguía teniendo la visión y las habilidades de un superhéroe, Simo Haya cazó todo tipo de animales, pero sus animales favoritos para cazar siempre fueron los alces, decía que eran los más difíciles ya que corrían, sabían esconderse y eran muy inteligentes, después de estar en el ejército y de pasar por algunas cirugías hizo algunos viajes de cacería con el presidente de Finlandia y hay un libro que muestra más acerca de su historia, se llama The White Sniper, así que si quieres saber más sobre este superhumano con vista de halcón podrás encontrártelo en este libro, así que bueno cabezas de Waffle, ahora sabes toda la experiencia y todos los factores que un buen tirador de Sniper debe tomar en cuenta y ahora podrás pensar en eso cuando estés jugando Call of Duty y te creas muy bueno, pero no tanto como Sam O'Haya que no solamente lo hacía desde su videojuego sino que lo hacía sin una mira telescópica y en la vida real, y si querías saber algo sobre el mejor francotirador de la historia porque viste a American Sniper, ahora ya sabes que la verdad y es que lo viste en Wéfere, y también nada más déjeme aclarar que probablemente pronuncié mal el nombre de esta persona durante todo el video porque no solamente lo dije diferente varias veces sino que neta no entiendo cómo se pronuncia, así que bueno, saludos a Sam O'Haya. 1, 2, 3, Ditch, Wéfere, el que tenga más likes ganará los 300 dólares del concurso de merch, es que no sé, para cuando se suba este video probablemente ya lo resolvimos, pero lo que estamos viendo es que una persona va a ganar los 300 dólares, pero el premio de lo de que 50% de las ventas se va a hacer para los diseños, yo creo que eso van a ganar varias personas, pero está chingón porque si venden ganan dinero y ya, pero sí, el premio de los 300 dólares solo al uno, el más votado. Vamos a poner como que a los finalistas y los waffles yo creo que lo van a elegir, no sé, te digo, no sé cuándo se suba este video y no sé si al final lo resolvimos de diferente forma, pero bueno, para los que no lo sepan hubo un concurso de merch en el que los waffles y ustedes, cualquier persona podía participar y el que ganara, el que hiciera la merch más padre o la que eligiéramos como la mejor, ese iba a ganar 300 dólares, entonces, bueno y aparte 50% de las ventas de esa mercancía, pero no te preocupes si no te enteraste probablemente hagamos más, entonces vamos a ver cómo funciona, vamos a ver si se vende bien la playera o lo que haya ganado y basándonos en eso, pues ya ir metiendo más concursos. Luego, Kevin-mejía-1, hey, ¿qué tal wefere? ¿Qué pasaría si logramos obtener toda la energía de una estrella? Esto está muy cagado, se llama la esfera de Dyson, hay una teoría que dice que hay tres tipos de civilizaciones, la tipo 1 es la que, bueno, somos nosotros que... Ah no, está la tipo 0 que creo que somos nosotros, la tipo 1 es la que ya puede tener toda la energía de su propio planeta, eso quiere decir que todos los ríos se ocupen para hacer energía, que todo el viento se use ya para tener energía, etc. El tipo 2 es el que ya tiene control de su propia estrella. ¿Cómo se hace eso? Bueno, se construye una esfera alrededor del sol que se llama esfera de Dyson y eso hace que toda la energía del sol la estamos consumiendo y la estamos usando para tener, ya sabes, más energía para poder hacer más trabajos y más propulsores para naves, o sea, literal lo que queramos. O sea, imagínate, las empresas más valiosas en el mundo son empresas de energía, las de petróleo, porque la energía es lo que más vale en el mundo, es lo que te mueve y es lo que hace que puedas hacer cosas. Literal, las personas más ricas del mundo son las que tienen petróleo. Ahora imagínate comparar el petróleo con lo que te da el puto sol entero. Imagínate lo que ya revolucionaría la industria y lo que revolucionaría la exploración espacial y a los humanos. Entonces, bueno, eso está muy cagado. ¿Qué pasaría? Pues está muy cabrón, o sea, mejoraríamos en todo. Imagínate tener millones de veces más energía para todo lo que queramos. Y luego, por último, Rumonium Hot. Es bellísimo, muero por la mía, pero falta mucho. Se refiere a la placa, que ahí está. Luego, Tía Waffles, ¿sabes por qué cuando vemos algo tierno nos reímos? O esas ganas de abrazar algo o alguien tierno. Bueno, lo que pasa es que cuando tienes una necesidad, tu sistema nervioso hace que la elimines. O sea, está cagado, pero básicamente así funciona. Digamos que te pica algo, pues quieres rascarte para que elimines ese picor. Si extrañas a alguien y quieres eliminar esas ganas de verlo, entonces, ¿cómo lo haces? Pues viéndolo, ¿ya sabes? Pero lo que pasa es que cuando ves algo tierno, no sabes qué hacer. Tu sistema nervioso no está preparado para eso. Entonces, como no sabe qué hacer, lo quiere destruir. Quiere saciar esa frustración de no saber qué hacer. Te digo, cuando tú estás enojado con alguien, pues le quieres dar un golpe. Le das un golpe y ya, lo liberaste. Si extrañas a alguien, lo ves y ya, lo liberaste. Pero si ves a alguien tierno, ¿qué haces? ¿Lo acaricias? No mames, no, porque te da más ternura. O sea, no sé, te lo quedas viendo, pues te da más ternura. Entonces, te empiezas a frustrar. Y entonces, ¿qué es lo que quieres hacer? Destruirlo. Por eso te dan ganas de aplastar las cosas. O cuando dices, ah, te quiero comer. O sea, literal, quieres matar o quieres destruir las cosas tiernas porque no sabes cómo saciarlo. Está muy cagado, ¿no? Pero bueno, suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete. 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 Suscríbete.